buenos días coach buenos días a todos hola muy buenos días muy buenos días a todos bienvenidos a esta plática dentro del ciclo de toma de grandes decisiones en época de pandemia en esta ocasión vamos a platicar acerca de subir precios como una estrategia para poder recuperar la rentabilidad en lo margen las utilidades de nuestro negocio antes que otra cosa quisiera que me presentarme para todos ustedes yo soy sergio para la fox soy coach de negocio certificado para acción coach de formación soy ingeniero químico por la facultad de química de la universidad nacional autónoma de méxico y tengo más trabajé más de tres años en el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica en mi país en paralelo me dediqué 10 años a hacer coaching de liderazgo por una empresa transnacional también landmark worldwide derivado de todo esto puedes adquirir los conocimientos para ser experto en negociación manejo de conflicto trabajo en equipo y liderazgo y me ha servido para asesorar a mis clientes a los dueños de negocios como tú para que puedan tener éxito generar abundancia y calidad de vida a su alrededor en esta ocasión vamos a platicar como les decía de subir precios y para empezar quisiera hacerles una breve encuesta por favor teresa la pregunta es muy simple si subes tus precios que sientes que pasaría que crees que pasaría en tu negocio se reducirían tus ventas o aumentarían tus ganancias vamos a ver cómo se reparte un poquito algunos dueños de negocio sienten que su mercado está muy competido temen que precisamente al subir un precio subir sus precios la gente se va a ir con su competencia sus clientes los van a abandonar en mayor o menor medida otros por el contrario sean la lógica y dicen bueno vamos a aumentar ganancias pues ya podemos ya mostramos las las por favor los resultados un momento más aquí ya están y bueno 60 por ciento de ustedes opina que aumentaría sus ganancias y 42 por ciento pues estiman que reducirían sus ventas perderían clientes bien con ese sondeo voy a dirigir esta plática para ustedes y pues vamos a dar una primera ya podemos cerrar la votación verdad entonces vamos a ver si vamos a subir precios antes que otra cosa quisiera tomar el tema de muy recurrente de los descuentos qué pasa cuando hacemos descuentos qué pasa cuando incrementamos de precio por más obvio que se vea como suelo decir el obvio es obvio hasta que se ve en la columna de la del lado izquierdo tenemos el ejemplo base de producto cuyo costo de venta es de 80 80 por ciento y un margen de utilidad bruta de 20 en ese sentido si nosotros queremos dar un 10 por ciento de descuento es muy obvio que vamos a perder la mitad de nuestra ganancia por el contrario si hacemos un incremento vamos a aumentar 50 por ciento nuestra ganancia esto es hay que tomarlo muy en cuenta porque es precisamente esta zona verde el margen de de ganancia el margen bruto con el que vamos a pagar no solamente los costos fijos sino de dónde va a salir nuestra utilidad neta nuestra verdadera ganancia el costo de venta se sigue pagando aún fuera aún cuando tengamos los descuentos los tendremos que ser muy cuidadosos para para decidir cómo hacer un descuento aquí les voy a dar un ejemplo del 10 por ciento de descuento vamos a ver en la en esta en esta lámina tres ejemplos con el mismo precio vamos a suponer sean productos de empresas diferentes una que tiene un 20 por ciento de margen de ganancia otra tiene el 30 por ciento y otra más tiene el 40 por ciento en este ejemplo vamos a tomar el del 20 por ciento tiene un precio de venta de mil 250 un costo de venta de mil pesos para una autoridad bruta de 250 pesos en esta época sienten que tienen menos clientes entonces que tienen que atraerlos más y la decisión es decir vamos a abaratar vamos a perder para contar de tener flujo y entonces vamos a dar un 10 por ciento de descuento con lo cual el precio de venta queda en mil 125 mil pesos se mantiene el costo de venta y la utilidad bruta disminuye como dijimos en la mitad 125 por ciento lo interesante y de la manera similar del 30 por ciento vamos a tener 250 pesos una reducción sobre el 375 si tenemos una empresa que da el 40 por ciento de margen en sus productos estaríamos hablando de una disminución de 500 a 375 pesos en su utilidad bruta aquí como les decía hay que ser muy cuidadosos con los descuentos porque el momento que yo de un 10 por ciento de descuento cuando tengo estoy en este primer caso me obliga a duplicar a hacer un 100 por 100 extra de ventas para poder recuperarme a la misma utilidad digamos que para ganar lo mismo habría que trabajar el doble si el caso tuyo es del 30 por ciento pues estaríamos trabajando alrededor de subir las ventas un 50 por ciento o un 33 por ciento noten que mientras mayor sea su margen bueno pues el esfuerzo por incrementar las ventas es menor pero entonces se ven tentados a dar un mayor descuento entonces aquí hay que ser muy conscientes de que un 10 por ciento de descuento que se ve para el cliente inclusive un poco pues escaso realmente nos obliga a trabajar el doble entonces antes de subir de subirnos en la en la vorágine de ver quién da un mayor descuento toma en cuenta el trabajo adicional que implica incrementar estas ventas y mucho cuidado con dar un descuento que no puedas manejar ahora por el otro lado lo que nosotros estamos en esta en esta sesión es en el tema de subir precios entonces podemos tener así a grosso modo tomando el mismo ejemplo de la primera lámina un caso base de 20 80 el que nosotros como primera acción si no queremos subir el precio tendríamos que reducir costos en un 10 por ciento en este ejemplo así de esa manera aumentaríamos 50 por ciento nuestras ganancias la otra opción es subir un 10 por ciento de incremento 10 por ciento al precio para tener un 50 por ciento de ganancia la misma lo que nosotros recomendamos en la acción que evidentemente que se analice el hacer las dos estrategias por un lado vamos a reducir costos y por otro estimar el incremento de precio aquí de esa manera podríamos incrementar más rápido nuestras utilidades recuperar más rápido nuestro margen de utilidad en nuestro negocio aquí seguramente con su coach ya no hayan trabajado en reducir los costos después de un año de pandemia ya te volviste un maestro en reducción de costos junto con tu coach y que tanto exploras sentimos que la gente está muy golpeada que tiene poco dinero etcétera pero recordemos la gente no compra tanto por el precio sino por el valor que le das y de alguna manera también podríamos decir que la gente no no te paga por lo que tú haces sino por lo que le entregas en ese sentido nosotros en esta sesión te queremos dar algunos lineamientos para que puedas tú considerar esta estrategia para poder acelerar la recuperación de tu negocio aquí de igual manera les voy a poner un ejemplo cuánto puede bajar tu venta sin reducir tu ganancia inicial el temor es que si subimos los precios tal vez se vayan los clientes y si se van normalmente se van los que solamente están buscando descuentos lo que están realmente van por el precio no por el valor entonces aquí les pongo tres ejemplos nuevamente de tres negocios uno como que tiene un margen bruto actual de 20% en sus productos otro 30% y otro 40% para poder hacer el comparativo les puse el mismo precio de venta a los tres de la misma manera que en la otra lámina pero aquí a diferencia del descuento vamos a incluir un 5% de incremento al precio de venta con lo cual este es el valor que queda de 1250 a 1312 50 el costo de venta sigue siendo el mismo mil pesos en el primer caso 875 en el segundo y 750 en el tercero evidentemente aquí hay un incremento de la utilidad el incremento real de tus utilidades en este caso es de un 25% en este caso es del 16.7 y en este caso del 12 y medio que quiere decir que subir el 5% a tu precio de venta va a incrementar tu ganancia no en un 5 sino en un 25% y así por el estilo en el caso del 40% sería un 12 y medio a medida que tu margen es mayor en tus productos margen de ganancia original el incremento igual se va a estar modificando ahora aquí para todos aquellos que decimos bueno es que tal vez se vayan los clientes aunque yo considero que eso es poco factible con un 5% de aumento algunos tal vez necesitemos ajustar aún más al alza nuestros precios dado que pues nuestros mismos proveedores han incrementado sus precios o bien el costo de vida la inflación y otros factores pueden obligarnos a subir los precios en fin entonces aquí hay hay un parámetro que le decimos cuál es la reducción en venta permitida que quiere decir este 20% quiere decir que en este caso en este primer caso si yo quiero aumentar un 5% mis ventas podrían reducirse hasta en un 20% antes de perder la utilidad bruta que yo tenía o sea yo puedo perder 20 de cada 100 clientes antes de empezar a ganar menos de acuerdo lo cual es poco probable a lo mejor alguien me va a decir no es que en mi negocio si apenas muevo un peso y entonces este se van corriendo con la competencia ese es otro tema que con tu coach tenemos que ver muy de cerca porque tal vez estás compitiendo por precio o estás en un nicho de mercado donde realmente pues si venderás mucho pero no ganas realmente entonces aquí en los tres casos aquí en este segundo pueden perder el 14 por disminuir sus ventas un 14% antes de disminuir su ganancia original y aquí el 11% entonces los invito a que analicen realmente qué es lo que hay que hacer pues hay que calcular muy bien cuál es el margen que tenemos en nuestros diversos productos en nuestros diversos servicios estimar el límite vamos a decir cuántos cuánto podrían bajar mis ventas y si es un 20% un 14% un 11% no me debería yo preocupar mayor mayormente bueno en ese sentido también les queremos decir bueno pues hay diversas maneras de incrementar los precios el más clásico pues es sencillamente si tienes un producto en retail en en comercio al público tal vez la más sencilla simplemente reetiquetar pues es una cosa como mecánica en realidad hay varias formas aquí les voy a mostrar algunas de cómo introducir un incremento en sus precios por ejemplo podemos agregar valor a tu servicio esa es la preferida nosotros nos van a comprar por lo que entregamos por la calidad por la experiencia que transmitimos a nuestros clientes más que por por el precio entonces si vamos a aumentar el precio le vamos a agregar el valor a tu servicio en todo momento esto debe ser una tarea no de pandemia no de crisis sino de constante acción agregar valor a tu servicio la segunda podría ser pues poner tarifas para servicios adicionales tu servicio básico el central tal vez no necesite un aumento de precio pero si aquello que tú subcontratas o no sé algunos servicios adicionales como puede ser el transporte el flete algún servicio adicional que se podría ponerse con tarifas por separado hasta en la comida se puede hacer si tú quieres añadirle algo más a tu platillo bueno entonces en las órdenes adicionales es donde tú incrementas los precios así el cliente puede optar por agregar algo más incrementar precios por segmento de clientes o sea en etapas si tienes varias tiendas varios sucursales varios puntos de venta inclusive en diferentes ciudades y tú tienes temor de que el incremento que tú vas a hacer que tal vez no sea el 5% sino sea un poco más agresivo tal vez tú quieras experimentarlo en alguna sede en algún punto de venta y ver cuál es la reacción y en ese sentido ir ajustando recuerda que en el último de los casos siempre puedes regresar al precio original ok entonces está es para los que tienen sucursales pueden aplicarlo en una seleccionar la que ustedes prefieren y que la que sea más representativa de la reacción que va a tener su público en ese sentido y si progresa ya los tendrás a las siguientes un cuarto elemento sería incrementar solamente el incremento solamente aplica a los nuevos clientes qué quiere decir con esto que tus clientes leales tus clientes de siempre los que ya tienen un contrato les mantienes el precio y el incremento se le aplica solamente a los que llegan a los que llegan por primera vez especialmente en los servicios 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 como el coaching mismo por ejemplo yo acostumbro mantener el precio durante un buen tiempo hasta que y los que son nuevos es donde aplicamos el nuevo precio el periodo de gracia con precio normal a clientes leales es también es una opción el cliente que tú ya tienes le dices bueno vamos a partir del primero de enero vamos a incrementar nuestros servicios en un 10% por tales y cuáles razones por lo cual entonces les avisamos que usted como ha sido un cliente leales que es un cliente fiel etcétera y ha sido un estupendo cliente pues no le vamos a aplicar el descuento en los primeros tres seis o doce meses tú ya lo determinará y una más que les puedo sugerir es que suman los precios sólo a los artículos de mayor movimiento y mantén el precio de los demás así que los que se mueven absorben rápidamente son de mayor movimiento de mayor demanda entonces lo podemos incrementar y aquellos que no se mueven mucho pueden conservar el precio incluso para estrategias de ventas cruzadas bien estos son algunos ejemplos y las recomendaciones para poder subir precios no nada más es reetiquetar y decir bueno ya escuché una plática con sergio para la fox me dijo que la aumentará el 5 por ciento y no va a pasar nada no entonces va a tener tendremos que tener acciones permanentes permanentes antes durante y después de una crisis acciones para control de tu margen de utilidad tu margen de utilidad debe estar cuidado todo el tiempo el margen bruto es el que va a generar realmente el pago de tus costos de operación y finalmente lo que va a ir a tu bolsillo lo que va a ir a la la rentabilidad del negocio en ese sentido tengo un par de aspectos aquí por ejemplo todo el tiempo tenemos que tener confiabilidad en los costos de los productos podemos incluir debemos incluir todo todo lo que lo que afecta el costo del producto ya sean fletes aranceles gastos de importación las mermas debe ser muy importante los incrementos del proveedor todo lo que compone el costo del producto que necesito para dar el servicio no solamente para producirlo sino para entregarlo absolutamente todo todo el tiempo debo estar revisando esto los costos deben estar actualizados en tu sistema algunos de mis clientes no actualizó y era una ferretería no actualizó a tiempo los costos entonces empezó a vender inclusive por debajo del precio que estaba haciendo todo por no haber actualizado el sistema con los nuevos costos y eso evidentemente fue una pérdida realizar el cálculo de precios de manera profesional o sea a qué mercado vamos cuáles son los costos cuál es la utilidad que requerimos entre otros debemos tener una política de precios bien definida qué precio aplica con quién aplica cuándo aplica dónde se aplica esto en especial para que todo nuestro equipo nuestros colaboradores y nuestros vendedores tengan claro cuál es la política de precios la siguiente es reportar el margen de utilidad real por transacción por día y por mes tenemos que estar vigilando el margen de utilidad real todo el tiempo por día por mes y por transacción sobre todo para aquellos que tenemos diferentes servicios y sobre todo con los negocios que tienen un gran inventario una diversidad de productos elimina los descuentos como arma consistente de venta en este ejemplo al principio los quiero desanimar a que sea su primera opción que sea la última vende en base a valor y tal vez yo no digo que jamás debas hacer descuentos pero por ejemplo hay cuatro aspectos en los que podrías dar descuentos si hay artículos fuera de temporada artículos que están con cierto defecto pero todavía tienen vida útil artículos que ya fecha de ecodicidad está próxima o definitivamente hay baja temporada de ahí en fuera lo que yo te recomiendo es que vendas en base a valor prepara, esto es muy importante, las juntas con tus proveedores analiza volúmenes de compra, márgenes, elabora propuestas y llega, logra, acuerda, negociaciones favorables para ambas partes una estupenda relación con los proveedores siempre va a ser benéfica sobre todo en épocas de escasez o de crisis como la que vivimos ahora en fin ahora, esto es lo que les quiero comentar vamos a hacer otra pequeña encuesta Teresa para ver cuál es el resultado que tenemos de haber analizado esto de subir precios la puedes correr Teresa aquí una pregunta después de haber escuchado esta plática estos 20 minutos te deberías aumentar tus precios, sí o no hace un momento el cuarenta y tantos por ciento opina que iba a reducir sus ganancias ahorita vamos a ver el resultado unos segundos más y es definitivamente nosotros como dueños de negocio tenemos que estar analizando todo el tiempo en cada momento cómo se mueven los diferentes parámetros pues el mercado la economía pero sobre todo cuándo se mueven los costos el costeo del producto se vuelve relevante y definitivamente el cómo asignarle un precio si a mí me cuesta 100 cuánto debo subirle para que mi negocio sea rentable en fin vamos a terminar aquí la encuesta el 89% si se atrevería a aumentar sus precios asesórense con su coach para que puedan precisamente hacerlo de la manera más atinada el 12% que aún siente que no créanme que hay formas de de ajustar los precios se los va a vender como algunos políticos lo venden no vamos a subir impuestos no va a haber un ajuste entonces si te sube la inflación pues yo sí te invito a que ajustes los precios en la medida y que busques un diferenciador con tu competencia velo de cerca con tu coach seguramente te va a ayudar mucho no le tengamos miedo a aumentar los precios nadie ha quebrado por haber aumentado los precios sino ha quebrado por no ofrecer valor a sus clientes bien vamos a a hacer abrir un espacio para unas preguntas tenemos unos minutos para hacer preguntas vamos a jalar una que otra pregunta Teresa tenemos por ahí preguntas hola coach sí tenemos Antonio pregunta si mi costo de venta si mantiene mi utilidad será la misma no necesito incrementar precios pues si mantiene mi punto de equilibrio de mi negocio y no tengo que mover precios si se mantiene el punto de equilibrio del mercado yo creo que es un comentario nada más perdón la puedes repetir no te escuché bien ok tenemos aquí un comentario de Antonio me escucha bien sí ok Antonio comenta si mi costo de venta si mantiene si mantiene mi utilidad será la misma no necesito incrementar precios pues si mantiene mi punto de equilibrio a mi negocio y no tengo que mover precios y si se mantiene el punto de equilibrio del mercado es nada más un comentario de Antonio sí estoy de acuerdo o sea si realmente se está fluyendo todo no se mueven tus costos tus ventas siguen bien pues tal vez no haya necesidad pero definitivamente sí tenemos que comparar que eso tiene que ver con la rentabilidad que nosotros queremos del negocio hay quien dice que si tú no tienes una utilidad neta del 15% el negocio no realmente no es muy rentable aquí hay que valorar también cuánto tiempo inviertes en producir una utilidad como decíamos hace un momento ¿qué pasa si de repente vendo mucho? hay un caso paradójico donde dicen tengo un 80% de tasa de conversión de cada 100 clientes que llegan 80 me compran entonces es curioso habría que analizar tal vez estás dando muy bajo el precio estás trabajando demasiado y estás haciendo trabajar mucho a tu gente entonces sí valdría a analizar cuál es la rentabilidad que el negocio requiere y algo que me encanta cuál es la calidad de vida en el negocio estamos trabajando mucho estamos trabajando poco ese sería un factor a considerar adicional ¿alguna otra? sí tenemos más preguntas coach Marta pregunta ¿el aumento de precios tiene que ser lo más cercano al aumento de los costos? el aumento del precio es lo más cercano a los costos no yo creo que el precio debe ir de acuerdo debe ser competitivo por supuesto pero tenemos que el costo de venta puede representar solamente el 40% o 50% como en el caso de los alimentos entonces un incremento de venta pues un incremento de precio debe ir acorde al valor que tú das ¿sí? o sea si el incremento puede ser ahorita por la inflación etcétera pues sí sencillamente ajustas precios pero de lo contrario si te refieres a que un aumento desmedido puede sacarte de balance por eso hacemos el estudio de ver cuál es el límite de reducción de ventas que podríamos soportar con un determinado aumento siguiente ok Juan pregunta cuando hay venta al menudo uno de los factores más importantes de venta y margen es el flujo al vender de contado en este caso considera que sería un seguimiento al que podemos dar un precio especial si podríamos dar un precio especial o un beneficio en el venta del menudeo más allá de dar descuentos podemos dar algún beneficio algo adicional si nosotros estamos vendiendo el menudeo podemos tal vez no sé en lugar de un descuento decir bueno después la compra de de este volumen de venta tú podrías te podríamos dar un obsequio o te podríamos dar un pase algo algo que le podamos dar ok para finalizar tenemos la pregunta de César que es ante esta situación cuánto aguantar solo en el punto de equilibrio perdón en el punto de equilibrio estamos pagando costos ahorita en esta situación estamos como diciendo flotando verdad para sobrevivir bueno pues necesitamos movernos rápido yo considero que si debemos analizar el que comencemos ya después de un año de pandemia no podemos estar solamente en el punto de equilibrio necesitamos hacer realmente un estudio para ver de qué manera vamos a estar insertos en la competencia entonces yo creo que ya con tu coach deberíamos estar viendo cómo salir de ese punto de equilibrio para poder empezar a hacer que el negocio sea funcional estas medidas para tener flujo de efectivo y aunque para mantener el negocio a flote si está pasando demasiado tiempo nada más vamos a desgastar todo tenemos que hacer un giro inmediato tomar decisiones rápidas consideres como el tema de salud bien creo que ya se nos acabó el tiempo perdón este vamos a les quiero invitar en 15 días el 4 de mayo uno de mis colegas Javier Ballesteros dentro de este ciclo de conferencias va a tener el tema de abrir nuevas sucursales si dentro de las medidas para la pandemia una de las estrategias es abrir nuevas sucursales les invito va a estar muy interesante y por último me despido de ustedes tomen acción en esto con su coach recuerden que no hay tanta competencia en los niveles de excelencia la competencia está en los niveles de mediocridad entonces en Action Coach queremos que tú seas un dueño de negocio que da un servicio de excelencia muchísimas gracias que tengan una excelente quincena nos vemos dentro de 15 días que nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.